Música 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 Muy buenas criateros y criateras de youtube Bienvenidos a este nuevo video de Quake 4 En la parte exterior Llegó un momento en la que de la nada me mataron En 3 segundos, si vos cierras cualquiera Es gratis Porque si fuese un renazzi los estrog Y despues estamos protegiendo un convoy con una torreta Que estuvo viola esa parte pero Fue medio complicado OSA Pistola de clavos, no se donde la vi Quake 3 o el Quake 1 En los 2 La pistola de clavos Y ahora Localiza a vos para tu siguiente misión Estuvo bueno la torreta solo que me hicieron mierda Pero bueno igual es todo piola Bien 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 Ok No No, no son Aguanta La ayuda está en camino Médico Necesito un médico Ahí te busco No hay ningún médico acá Jodete Sudá Jodriguer Jodriguer vayan a la puerta de contención 12 estoy haciendo la prueba Recibido Seguido de que consiguiera volver strau ¿Cuál es nuestra situación? Ahora controlo casi todas las puertas de contención No podemos llegar a los controles para desactivar la barrera láser La puerta de seguridad está cerrada y no puedo abrirla desde aquí Kane, baje a la subentrada 1 y libera al equipo de ingeniería atrapado Luego escolte a uno de los ingenieros aquí arriba para que se encargue de esa puerta Lleve a Singer y a Rodríguez con usted Buena fuerza Encontra al ingeniero Entra en el sótano de este edificio y localiza al convoy bloqueado allí Localiza al ingeniero que está con el pelotón Recibido Se está pajeando No, no es eso Me tiro Osa 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 Osea Osea Customi Vamos, vengan Chao No, espera que... Bien No lo dejo de terminar de hablar y digo con negativo Puedes abrir esta puerta negativo Debes localizar la consola que opera manualmente la puerta a la subentrada 2 Kale, me estás creciendo la barba Eso dijeron en la anterior parte Me he caído de río Muy bien, activando la puerta Creo que el motor gráfico de este juego es el mismo del Che, Academy Igual que Quake 3 Mira, el Doom 3, obviamente ¿Airi Tech se llama? ¿Airi 3-3? ¿Se llama el motor gráfico? Vamos a probar la pistola actual Vamos a probar la pistola actual Voy a estar todo oscuro No puedo usar la linterna con la pistola de clavos, boludo Por eso me la pasaba cambiando de arma, boludo Porque yo quería usar la pistola de clavos y a la vez la linterna Pero como no se puede Me cambia el chencio al fusil Forro, dame armadura ¿A qué estás esperando? No, regalito Y a Newberry para que suba al elevador y localice las puertas cerradas que debe abrir Bien Vamos a sacar Vamos a sacar Pensé que era acá No, voy a sacar Vamos a sacar un poco Vamos a sacar un poco Una pistola Vamos Si es esto ¿No? Esto que carajo es, boludo, encima Si yo sin entender que carajo es esto Este ascensor debe ser, ¿no? Para que suba en el... Ah, sí, 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 sí Se quedó quieto Había pensado que me había ido a otro lugar, que no creo ¿Y qué puerta tenía que abrir? Una que se tiene que abrir, jajajajaja Eh... ¿Dónde te fuiste? Vamos a ver, te sigamos No, pero no te vas a salvar, boludo No te vas a salvar, oye, no es... No te vas a salvar ¡Ellala! ¡Silla a la maldita ventana de una vez! ¿De dónde diablos salió? No lo sé, pero será mejor que informemos al sargento ¿Qué pasa? Casi te ventilo la cabeza Marines, tomad vuestras posiciones Tenemos compañía Ahí viene uno Al final no pasa nada No me hagas ilusionar, puto Desconecta la red defensiva Encuentra una forma de entrar en la sala de control del perímetro Y desconecta la red láser para que el convoy pueda llegar al centro del nexo Tranquilos, mantenen los ojos abiertos Atentos a los textos ¿Quién tiene un escáner? ¡Ey! Por aquí ¿Me hablas ahí? Ah, otro Cerradura primaria cortada Cerradura secundaria cortada Cortando engranaje final Cerradura terciaria cortada No, espera aquí Jones, apunta ¡Ay! ¡Barré esto! ¡No! ¡Estamos aaaaaaah! Abre grande la boca Ahora está Abre grande la boca ¡Barré esto! ¡Barré esto! ¡Chau! ¡Barré esto! ¡Atención! Los estrogues están penetrando en nuestro perímetro ¡Puedo llegar aquí en tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Esto no puede ser bueno! ¡No veo nada! ¡Que alguien vuelva a encender las luces inmediatamente! ¡Tenemos movimiento! y por si lo pasas por acá sin perder vida hola ahí está y hoy Te la pasas toqueteando en la ventana Y no te das cuenta que entres un bicho atrás Yo he escuchado un Toc, toc, toc Hola, ¿cómo te va? ¿Tú qué? Guerra adelante, guerra responda, por favor Ok, vamos a salir antes de que los estrogue encuentren nuestro convoy Hemos dejado un aerotanque para ti Cógelo y podrás reunirte con nosotros en un momento Opa Contente con el Pelotón Reino Hola Encuentra una salida del edificio y regrúpate con el Pelotón Reino en el centro del Nexo Te imaginas que ya estamos en el final Es muy rápido No sé cuánto tiempo dura el juego Capaz que máximo 3 horas ponerle No es por acá ¿Cómo le voy a arragar? ¿Cómo le voy a arragar? Hola Aquí he bajado porque He terminado de ver una zona Ah, ok Está bien No me pongas a ochenta mil caminos, por favor, te los pido, boludo Vamos a hacer super salto No Es el comandante Ese sí debe ser el comandante oro El comandante stroke El destructor USS Madison ha alcanzado la posición suborbital Establecidos enlaces de comunicaciones con el cuartel general primario de operaciones tácticas Todos los mandos de compañías transmitan su situación inmediatamente Ok 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 Oh fuck Uy Salió con todo Uy para un poco Ese no es el mismo hijo de puta Que en el K2 saltaba y cuando Llega hasta el suelo hacia una onda expansiva No me extraña que sea ese Hizo algo parecido Fuck, comandante El comandante zorra El comandante zorra Si, si, si El comandante zorra de duda Escudo Especialmente habla así En el cuento No hay un montón A la otra Eeeh Boludo, parece Némesis No hay un montón de No Agáchate No decía eso Ok Salir Acueductos Casi te disparo boludo, creo que no se puede Quieto ahí marine, déjeme ver su pistola de clavos un segundo Aquí viene, he aumentado la velocidad de disparo, eso debería darle un poco más de gancho Uh, te amo boludo Uh, te amo boludo, no, ya está Ya está, he terminado Uh, te amo boludo, a ver si va Ah, no Gracias, los amo Y a ella también la amo Vean, no sé A ver, por acá pasamos recién Si, 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 estamos volviendo Tanque Uh, piccolo lo ha quedado, piccolo lo ha quedado Tanque te parió Ah, es un tipo de disparos Uh, ese güito es Es el güito de Spiderman Ah, ¿viste? Uh, boludo No, qué piola Me muero No, me muero, boludo Me muero A la onda Lo que pasa es que en enemy territory también lo podemos hacer Uh, jugaba a su infancia encima, boludo En enemy territory Encima cuando la jugaba de pibes O juego no te da ni idea Que la de, de Quake Yo la re veía como un Call of Duty O un Battlefield, yo que sé Ok 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 Se nos ocurre que la metaseta no deja cual más. La unidad es... Ahora es mi infantería. ¿Cómo le estoy agarrando, boludo? No creo. ¿Es el donde? ¿Es el donde? Ah, si cualquiera, boludo. Ah, le di un misil a su misil. Ah, claro. Ah, fuck off. Ah, ahí va. Ah, ahí va. Ay, puta, boludo. Se me quede ese bicho boludo, me parece uno del duke nuke boludo Que me dispara lo que hiciera Que tambien huele encima Me sorprende como se vio boludo Que me voy a poner un bozite aca Me vas a poner un jefe, a mi no me cagas Yo, yo, yo Yo, yo, yo Mételo Voy a dejar de joder Déjame en paz Uy Dammit Tiene una pinta de ser una arena boludo Tiene una pinta de ser una arena boludo No, no Ay que chingero Uff Aaaaaaah Ya voy a hacer la gran half-lider Lo dejamos en el bote y pisamos en los combines Que bueno que es manejar un tanque aca boludo Me estan dando cada vez mas gana de jugar en mi territorio En anexo a los acueductos Ejah 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 Debra 2 Aquí Bison D8 Ve algo No recibo nada Un segundo Tengo una lectura Uff shit ¿Qué es eso? Oh shit ¿Qué es eso? Jefe Aaaaaaah Me caí Que pelotudo que soy Me caí Me caí a pedazo Me caí Me caí Allí caí Me caí Dale ¿Qué es eso? Que pelotudo No 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 A la vuelta Me encantó como me caía Apenas empecé, bro Era el peor sargento Cabo de todo, viste Sargento, nada que ver Esperá Me va a sacar ya Ok Ok A ver allá A ver si veo un historial Ah, puedo prenderlo en todo A ver No, no creo que eso Esto ya me está haciendo acordar mucho a Water Hazard, boludo El capítulo de Halo 2 Con la lancha Actualmente Lo pasamos por el ferrocarril Vaya Pata ¿Por qué me tofeo todo? Carajo No pego nada ahora No menos Ah ya Kaka Te empujo el cozo Dale, deja de esquivarla Trollo Ahí está Como veis la forro Puto, 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 puto No me extraña que uno de esos estrofes explote, boludo Tivo, para decirte No lo vayas a pisar No seas, boludo Simplemente dispararle Tipo, un estrof kamikaze Ponle Que se ya Estoy tirando de ida ¿Se va a crashear? ¿Se quedó aquí todo todo? ¿Hola? No, culiado ¿Me creció este juego? No seas sorete, boludo Sí, me lo creció No sé por qué se lo cozo en pantalla Ahí está No sé por qué para poder Me... Hacer el corte O terminar de grabar Tengo que minimizar el juego, boludo O sea, no se quiere cortar la grabación cuando presta la tecla de acceso rápido, boludo O sea, tengo que... Finalmente minimizar el juego Una mierda Si posta quiero hacer un corte voy a tener que editar el video manualmente, así que... Espero acordarme de qué parte cortar Porque después me puedo olvidar, simplemente Pensé que es justo guardiante que se crasheado, boludo Fue de recualquier eso No hay que hacerle tanto guardar, ¿no? Oh, salió volando Me encantó Buena Uy, ya, todo mal Pensé que no crees, boludo Si le tiras para el título O que pasa que así cuenta como jefe No solamente... Que solamente el primero después de como jefe Pa' que ese es el más débil O si era una explosión de al enemigo o no sé Che, el juego se le acaba de aumentar el volumen de la nada No Parece que siempre estuvo así Soy yo el imbécil que el mundo Si se suele volumen solo Soy yo Por lo menos Si, el primero Esto que me enfrenté Me pareció re difícil derrotarlo Capaz que era un jefe Si No voy a contar como jefe Ya fue la mierda Eh, espera No me trabe el juego, boludo Hola Me gustó manejar un tanque Túneles del centro del nexo No me gustó En las líneas enemigas Tanto que ya no importa ¿Qué quieres decir con eso? Estamos totalmente solos ¿Quieres decir que tardaríamos varios minutos en recibir apoyo? No Quiero decir que no vamos a recibir ningún apoyo Estamos aislados del resto de las fuerzas humanas Muy bien, marines Escuchen Los Strokes se han cargado a los otros convoyes Somos los únicos que quedamos Esta misión es demasiado importante para joderla Que nadie corra ningún riesgo No quiero héroes Vos corto Si estamos al lado de las fuerzas humanas ¿Cómo carajo? No Escuchamos su comunicación Capaz que todavía no Agarre Destruye el tetranodo Escolta la bomba electromagnética Hasta debajo del tetranodo Destruyelo ¿Qué? ¿Qué? Jejejeje Atentos, marines Ya casi hemos llegado a nuestro objetivo Solo tenemos que localizar el tetranodo Y colocar nuestra bomba electromagnética Ella terminará con las líneas de comunicación de los Strokes Y nuestras tropas podrán encargarse del resto con facilidad Busquemos una forma de abrir esta escotilla Para que podamos avanzar ¿Dije tetranodo? ¿O tetranodo? No, tetranodo No sé por qué sentí que lo pronuncié Un bicho Boludo Va a ser un bicho cualquiera Bossa, corrida Un facho What the fuck? Ah, muy bien Esta parece ser la sala de control Maldición ¿No hay un lugar en todo estrogos en el que no me congele el culo o me ahogue mi propio sudor? Ya está, he desbloqueado el pasadizo Muy bien, vaquero Abra las escotillas y avance Negativo Quédese donde está Espero que tenga una buena razón para hacer eso, soldado Lo lamento Pero si llegan a abrir la escotilla Habrían quedado expuestos a aire super enfriado Sus pulmones habrían resultado congelados en segundos De acuerdo Entonces, ¿qué hacemos? Debo encontrar los controles de temperatura Desde allí podré hacer que la atmósfera sea un poco menos hostil Suena bien, Kane Vaya con Strauss Encuentren esos controles ¿Por qué me asigna solo un guardia? ¿Debo morir para mostrarle lo importante que soy? Da igual Por aquí, Cabo Kane ¿Aquí me hiciste enfadar que siempre te toca hacer de niñera de Strauss? ¡Shh! Tarado What the fuck? Un retorvio, boludo Esto, ya me he recordado mucho de Cuestionable Essex O la parte de Doom 3 que es parecido Que también se ven demonios No transformándolos, sino analizándolos Había pensado que era un prototipo Lo pensé que iba a cobrar vida ¿Qué? Desapareció, boludo ¿Qué onda? No lo maté Boludo, se fue a los bacros, boludo ¿Qué pasó? Sigo sin entender qué carajo es esto No, no No sé si lo sigo probando Nada, no sé qué mierda esto Lo veo en todas partes, me da una bronca Ah, ¿por qué le da bronca esto? Suf Tenga muchísimo cuidado, Gabo No queremos atraer la atención de ese cosechador ¿Cosechador? Un traidor Y a Refanboy, déjalo ir Ah, sí Justo lo que buscaba Deme un instante No, la bronca está mal Olé, pensé que era el comandante, olé La botella Protege a Strauss Esa es la voz del peón Esa es la voz del orco peón del Warcraft 3, boludo No sé cómo me acuerdo de todo Trabajo, trabajo Puedo hacerlo No, que he tarado Ah, tengo que volver con... regresar con el piloto en reino Hijo de puta Sabía que me estaban enboscando Porro, me buscaron, ¿qué querés que haga? que tenes una supernadora a poco te pongo siempre en medio porque no voy a poder disparar no te quiero disparar a vos comandante la bota se puso rojero y la cosa esperenme ah pasaba por el láser visto el idiota encuentra la consola que desactivará el campo de fuerza y permitirá avanzar el convoy bien desactivar el campo de fuerza ya oh no plural plural ya me cuesta mucho apuntar boludo no es que tenga la sensibilidad baja es que soy yo el boludo bien buen trabajo el campo de fuerza está desactivado repite al pelotón no te acerques no te acerques stay back oh si ah si hay un secreto ya no me sale en pantalla secreto desbloqueado regreso con el convoy regreso con el convoy ja ay aguantulco la temptation de la escena puta del Veníte vos, aquí Strauss. ¿Qué ha pasado? ¡Cállese, Strauss! La mitad del pelotón están muertos, así que ¿por qué no deja de molestar mientras recogemos dos pedazos? Sí, señor. Maldita sea, Bidwell era un buen hombre. Un buen marín. Seguro que ahora está muy cabreado por estar muerto. ¡Cállese! Ah, pensé que se estaba descargando el tipo. No necesito decirle lo importante que es esto. Debe destruir el tetranodo, cueste lo que cueste, y cargarse el nexo. ¡Oh, shit! ¡No! ¿Qué es esto? ¡El hiperblaster! ¡Uh, el hiperblaster! ¡Sí! ¡Ahí! Ah, no, pero está bien. Pensé que era el de un rayo solo. No, esto es como una plasma gand, yo qué sé. ¡Ah, no! ¡Qué tarado! No, lo confundí con el cañón de río. No, no dije nada, no dije nada. Sí, le liperé el plaster. ¡Ahí, yo he le leído. ¡Ahí, a lo menos! ¡Ahí, a lo menos! ¡ partzadeo! ¡Ahí, a... ¿Qué tiene que ser que estoy cumpliendo el objetivo? No hay nada putos No hay nada ¿Qué tiene? No hay nada putos No hay nada putos No hay nada putos No quiero que dure una hora Pero bueno Yo veo que acá termino el juego ¿Te imaginas? No, dudo, dudo No me acuerdo si duraba máximo 3 horas ¿Qué pasa si fue una boluda de lo que dije? Ok, aquí Strauss Estoy en grave peligro Reúnase conmigo inmediatamente Usa el pasadizo para llegar al de Strauss Y destruye tu trono a mano ¿En este? ¡Todo Kain! Debería estar aquí hace mucho tiempo Pero hablaremos de forma rápida Eso Es el tetra No es nuestro principal objetivo Desde el objetivo de todo este lugar Tenemos que encontrar la planta de alimentación Vaya adelante Ativa la planta de alimentación Escolt te protege de las tragos Hasta la planta de alimentación Vamos, vamos ¡Corona! No está creciendo la barba No está creciendo la barba Volvamos al tetanodo Desde allí tendremos que encontrar una forma de desactivar el interruptor de emergencia Si no lo hacemos, detectará el aumento de calor y desactivará todos los sistemas ¡Corona! ¡Corona! ¡Uy! ¡Me mandó a cagar, boludo! ¡Qué onda! No, déjate de joder, boludo ¡Qué forro que sos, boludo! ¡Eso es todo lo que puedo hacer! Me da bronca cuando me matan así, de esa forma, boludo ¡Eso es! Dale Ese es que guarda caos, ¿lo? Ahí está, listo, voy a dejar la parte aca, porque si no no terminamos mas, espero que les haya gustado este video, suscribete si les gustó, dejenle comentar y a ti la capeta no te olviden si les guste mucho por aquí ser, y si, echenle la culpa a este hijo de puta que me hizo tardar mucho en el video y... Ah no, fuiste igual que estaba jugando al... Chau. Gracias por ver el videow Gracias".